Este tipo de trabajos te puede demorar mucho tiempo, pero si conoces las herramientas adecuadas, explotarás al máximo tu creatividad. Vamos a abrir nuestro documento de ilustrador, vamos a elegir la herramienta de texto y con un clic vamos a activar y nosotros vamos a tipear la opción que diga vintage o bueno, el texto que necesites. Con la herramienta de selección activa, desde una esquina clic y arrastrar vas a presionar la tecla de shift. Bueno, aquí tengo un pequeño error, lo voy a corregir, perfecto, ahí estamos muy bien. En la parte superior donde dice carácter, nosotros vamos a elegir el tipo de letra con el que vamos a trabajar, se llama retroagumento. Si gustas, puedes trabajar a un 250 de tamaño. Ahora viene aquí un secreto del profesional y es el siguiente. Siempre que vayas a hacer este tipo de efectos, este tipo de trabajos, normalmente te recomiendo que trabajes al 100% del tamaño, no achicarlo y luego agrandarlo porque se van a perder los efectos, ¿ok? Una vez que está ahí listo, vamos a trabajar con el panel apariencia. Si no lo encuentras en la parte derecha, te vas a ventana y vamos a buscar apariencia. En este panel vamos a dar un clic aquí para crear nuestra primera apariencia y vamos a cambiar de color, no sé, por este que está acá, este naranja. Y ahora vamos a crear una nueva apariencia, pero la vamos a poner clic aquí. Vamos a trabajar con la que está de fondo. Aquí vamos a poner un color totalmente negro. Déjame decirte que las apariencias se leen de arriba hacia abajo. Primero estamos leyendo la apariencia naranja y ahora la negra. Aquí con un clic, si ves que está activada esta zona azul, vamos a crear esta opción. Bueno, nos vamos aquí donde dice efectos, trazado y offset path. Vamos a elegir aquí una opción que diga offset a 10 pixeles. Puedes elegir milímetros también, no pasa absolutamente nada. Y vamos a dar clic en OK. Aquí vamos a duplicar la apariencia para no perder los efectos. Damos un clic aquí en la parte inferior, que es muy importante siempre que se resalte la parte azul. Nos vamos a efectos, distorsionar y transformar y vamos a elegir transformar. En esta opción que está aquí, nosotros en copias, vamos a elegir unas 10 copias. Y aquí es donde viene la magia realmente de este ejercicio, porque aquí donde dice horizontal, nosotros podemos crear o nos podemos alargar un poco más y crear el efecto que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, vamos a poner 5 horizontal y 5 vertical. Y a lo mejor ese es el efecto que necesites y simplemente vamos a dar clic en OK. ¿Ves? Súper sencillo y rápido. Pero esto no termina ahí, porque recuerda que esto es un texto editable. Y eso es lo hermoso que tienen las apariencias. Voy a poner con la herramienta de texto, selecciono el texto, control A y le vamos a poner algo así que diga como feliz día. ¿Y ves? Te quedó muy bien. Opa, perdón, aquí es feliz. Trabajar con las apariencias es simplemente brutal. Bienvenidos al primer y único canal en habla hispana donde solucionamos tus problemas en pocos clics. Suscríbete ahora. Suscríbete ahora. Gracias.